de la semana. Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con mucho gusto a nuestra voz experta de cada jueves, el senador por Morelos, Checo Pérez Flores, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy contento de saludarte, estimada Liliana Zámano, ya en la última pues transmisión que hacemos de este dos mil veintitrés que se nos va. Así es, está terminando el año, y además hoy día de los inocentes, senador, no hay que prestar dinero. Hay que tener cuidado con las bromas el día de hoy, así es, así es. Senador, más que atentos a su comentario como cada semana. Gracias, Liliana, y amigos de Radio Fórmula, pues cerramos el año con pareas y con trabajos relacionados con la pacificación y contribuyendo a la seguridad pública. Hoy quiero informar a todas y todos ustedes sobre una ley que impulsamos en días recientes desde el Senado, que es la ley general de mecanismos alternativos y solución de controversias. Pero ¿Por qué es importante? Tiene un nombre este complicado, ¿Verdad? Pero esta ley incluye procedimientos para la mediación y la conciliación de las personas que presentan algún conflicto. Privilegian los acuerdos derivados de la voluntad de las partes, por lo que desde la perspectiva de esta ley no habrá vencedores ni vencidos, sino acuerdos en común, que además evitarán trámites y formalismos, pero contribuirán a la pacificación. Ya ha habido algunos ejemplos, hay en días recientes una familia de hermanos que ante la falta de un testamento tuvieron un conflicto de años por un terreno, que nunca se pusieron de acuerdo, fallecieron los hermanos, y son los hijos de los hermanos quienes a través de este procedimiento con un mediador pudieron tomar un acuerdo en tan solo una semana. Evitaron conflictos entre familias que muchas veces trascienden, como sí lo hemos visto en nuestra sociedad, Cuernavaca no es la excepción, trascienden a la violencia. Entonces, sin duda esta ley contribuye a la pacificación. Esta ley, general de mecanismos alternativos de solución de controversias, va de la mano con un código en el cual somos promoventes, es decir, tu servidor o su servidor escribió los códigos nacional de procedimientos civiles y familiares, va de la mano esta ley que también fue aprobado en el periodo ordinario que justamente acaba de terminar en este año. Esta ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que se aprobó hace unos días en el Senado contribuirá significativamente con la pacificación de nuestro país, por supuesto, Cuernavaca no será la excepción, ya que privilegiará la cultura de diálogo y buscará resolver de manera rápida y eficaz los conflictos principalmente de carácter civil y familiares, y yo no me canso de decir que en materia de conflictos, inclusive los que se judicializan, de cada cien setenta tienen que ver con materia civil o familiar. Por otra parte, en Cuernavaca en estos últimos días, semanas, hemos visitado los mercados municipales de la Carolina, la Lagunilla, Buenavista, Lomas de la Selva, Altavista, y algunas secciones del mercado Adolfo López Mateos, donde mis amigas y amigos comerciantes me han compartido sus múltiples necesidades y problemáticas con las que tienen que luchar diariamente para poder subsistir. La mayoría de ellos se quejan por la competencia desleal que tienen en sus zonas ante la excesiva presencia de tiendas de autoservicio, cuyos permisos para poder instalarse fueron otorgados por las propias autoridades municipales de Cuernavaca. La inseguridad en las zonas aledañas, ocasionada por los delitos como asalto o a mano armada, homicidios, inclusive en algunos casos, robo de vehículos de motocicletas, ha mermado significativamente sus ventas en algunos mercados, existe hasta el cincuenta por ciento de los locales cerrados y abandonados por la propia actividad económica generada por estas condiciones de inseguridad. A todos ellos, a todos los comerciantes que hemos visitado, les digo que no están solos, me falta mercaditos por visitar y los estaremos visitando. Y no están solos porque los acompañaremos en sus múltiples peticiones que realicen autoridades correspondientes, ya que de cada local que se mantiene en operación, de cada local abierto, depende el sustento de hasta hasta de tres familias cuernabacenses. Si tienen oportunidad, amigas y amigos que nos escuchan, acudan a los mercados municipales de Cuernavaca y adquieran sus productos, sus servicios, con ello contribuirán directamente al desarrollo económico de nuestras colonias aquí en Cuernavaca. Por último, se nos termina el año, Liliana, quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de Radio Fórmula Morelos y a su director Rafael Pérez Javid por la oportunidad que me han dado en este año de contribuir con ustedes cada semana. Desearles a cada uno de las familias, de las personas que nos escuchan, que este próximo año haya mucha salud, buenos deseos, y propósitos por cumplir siempre en compañía de sus familias, amigas, amigos, y seres queridos. Muchas felicidades y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, senador Checo Pérez Flores, deseamos lo mejor para ti también, que se cumplan todos tus deseos en dos mil veinticuatro, y bueno, que podamos seguir dando cuenta del trabajo que realizas a favor de Cuernavaca y de los morelenses en tu representación en el Senado. Gracias por este año que te ha sumado como colaborador, como voz experta de este espacio informativo. Gracias, Liliana, y gracias a todo, todo tu equipo. Muy buenas tardes. Hasta el cincuenta por ciento de los locales cerrados y abandonados por la propia actividad económica generada por estas condiciones de inseguridad. A todos ellos, a todos los comerciantes que hemos visitado, les digo que no están solos, me falta mercaditos por visitar, y los estaremos visitando. Y no están solos porque los acompañaremos en sus múltiples peticiones que realicen autoridades correspondientes, ya que de cada local que se mantiene en operación, de cada local abierto, depende el sustento de hasta hasta de tres familias cuernabacenses. Si tienen oportunidad, amigas y amigos que nos escuchan, acudan a los mercados municipales de Cuernavaca y adquieran sus productos, sus servicios, con ello contribuirán directamente al desarrollo económico de nuestras colonias aquí en Cuernavaca. Por último, se nos termina el año, Liliana, quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de Radio Fórmula Morelos, y a su director, Rafael Pérez Javid, por la oportunidad que me han dado en este año de contribuir con ustedes cada semana. Desearles a cada uno de las familias de las personas que nos escuchan, que este próximo año haya mucha salud, buenos deseos, y propósitos por cumplir, siempre en compañía de sus familias, amigas, amigos, y seres queridos. Muchas felicidades, y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, senador Checo Pérez Flores, deseamos lo mejor para ti también, que se cumplan todos tus deseos en dos mil veinticuatro, y bueno, que podamos seguir dando cuenta del trabajo que realizas a favor de Cuernavaca, y de los morilenses, en tu representación en el Senado. Gracias por este año que te ha sumado como colaborador, como voz experta de este espacio informativo. Gracias, Lidia, y gracias a todo, todo tu equipo. Muy buenas tardes. Familias, amigas, amigos, y seres queridos. Muchas felicidades, y feliz año nuevo. Muchísimas gracias, senador Checo Pérez Flores, deseamos lo mejor para ti también, que se cumplan todos tus deseos en dos mil veinticuatro, y bueno, que podamos seguir dando cuenta del trabajo que realizas a favor de Cuernavaca, y de los morilenses, en tu representación en el Senado. Gracias por este año que te ha sumado como colaborador, como voz experta de este espacio informativo. Gracias, Lidia, y gracias a todo, todo tu equipo. Muy buenas tardes. Año que te ha sumado como colaborador, como voz experta de este espacio informativo. Gracias, Lidia, y gracias a todo, todo tu equipo. Muy buenas tardes. Tu equipo. Muy buenas tardes.